En el marco de la entrega del libramiento ferroviario de Durango, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el país ha logrado en lo que va del sexenio una cifra histórica de inversión extranjera directa. Hoy les puedo decir que en los primeros de enero a junio, los primeros seis meses de este año, la inversión extranjera directa fue de 15.600 millones de dólares. Esto es 8.8% más de la registrada en el mismo semestre del año anterior. Que sumada a la inversión extranjera directa que se ha registrado en lo que va de esta administración, se alcanza en otro ámbito una cifra histórica, una cifra récord, 156 mil millones de dólares. ¿Qué representa esto? Estos 156 mil millones de dólares que se han registrado de inversión extranjera directa representan 52% más de lo que a estas mismas alturas de la pasada administración se habían registrado. El primer mandatario expuso que esta administración ha apostado a la modernización del sistema ferroviario nacional, lo que ha permitido ampliar la capacidad de transporte, carga y exportación a otros lugares. En estos últimos casi cinco años, en lo que va de esta administración, ha habido una importante inversión en la modernización del sistema ferroviario nacional. El gobierno de la República decidió apostar nuevamente por la red ferroviaria como un medio masivo de transporte. Y hay dos proyectos emblemáticos que estamos desarrollando. El Tren México-Toluca, que lo habrá de convertir en el primer tren interurbano de alta velocidad de toda América, será el primero que haya en su tipo en todo el continente. Y segundo, el Tren Ligero de Guadalajara. Ambos proyectos están en etapa de construcción. Notimex Notimex